Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Futurama Mundos del Mañana Vamos a ver que todavía me ha sobrado bastante energía Para comenzar la Second Expedition Space Mission de Return to Cold War Part 3 A ver que se necesita en la Tierra La First Expedition la tengo al 23%, vamos a por la segunda Y luego si acaso terminamos la primera, nivel recomendado 10 Los dos científicos y Fry Y también Yanuka Zombie para que esto vaya más deprisa Bueno al final solamente con 3 personajes A ver que necesito Nivel 26 de Curandero para la derecha Por arriba 18 de Robot Y he visto un nivel bastante alto de Científico muy arriba En este primer diálogo Fallo Y no me llevo la poción Esta es la primera lucha Ante estos 3 Momon Ward Los líquidos rápido Y además que tumbados para atrás rápidamente Faltarían otras dos luchas Y recoger Ese Como un Cargo Drop Son luchas muy facilitas Donde llego de nuevo con el Profesor Y apuntando al Momon del Centro Caen los 3 a la vez Recta final Necesito 5 de Energía Y esa lucha En la que aparecerá Baltazar Vamos a por él Este aguantará al menos Un turno Y ahí está eliminado Para completar La second expedición Al 21% Y llevarme Dos Esencias de Titanus Angersmith Regreso con la Planeta Express Termino la misión entre Voyager Y Fry Uy que ojito se le han puesto a Fry Luego se han dado cuenta De que no puedo hacer nada Con las de Return to Core World Parte 3 Habrá más misiones Ojito Todas esas esencias Que tengo De Titanus Angersmith Voy de nuevo A la Tierra Esta vez a por la primera Expedición También combustible Uno por nodo Utilizando Solamente A los dos científicos Profesor Y Amy Wong Nivel 16 De científico En esa Parte A ver si puedo Completar esta primera Expedición Al 100% Estaría bien Para recuperar Más pizzas En el primer diálogo En el primer diálogo El profesor Va a tener opciones Del 76% Aparece Una esencia De Titanus Vámonos hacia adelante Que estas luchas Son todas iguales Contra Mormon Quartz Van cayendo Algunos van a aguantar Un poquito más Lo que necesito Puedes llevarme La única caja que hay Venga 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 Hacia adelante Ahí vamos a la última lucha Donde también Aparecerá Baltajar Todo feliz Bueno Ahí pone Igual No Está mezclado El nombre Es Baltajar Con el de Momon War Muy bien Va a aguantar un poquito Al a veces Fallar Sale ese miss En el que se escapa De la Pelea Misión Finalizada La first expedition Al 46% Y una esencia Algo es algo Habrá que volver A esta Primera expedición A ver si sigo recogiendo Esencias Son muy interesantes Ahí van Dos más Y es que me faltan Muy poquitas Para conseguir El atuendo De vender En este evento De nuevo la tierra First expedition Está al 46% Esta vez utilizaré A los dos científicos Y a un robot También a un delivery boy Y a Janekazumbi Para que Puedan ir Con la parte De arriba No, no he elegido A Januka Pero si Con Fry Con ciber traje Podré Desbloquear La zona De 24 De repartidor Donde hay Este diálogo En el que En el que Elijo En el que elijo A Amy Wong Y en el que Tendré Un 76 Posibilidades Sí 76% Fenómeno Para recibir Otra esencia Y a luchar Dentro En la recta final Recojo La rare Cargo Drop Y a luchar De nuevo Contra Baltazar Esta vez Acompañado De cuatro Guardas Momon Vamos a ver Si se lanzan Un 2 Es preciso Sí Ya solo me voy a quedar Con Baltazar Y al que le voy a dar Para el pelo Con mis cuatro personajes Aguanta otro turno Y cae del caballo Victoria para Tener ya la misión Al 70% Y llevarme Tres esencias De titanios A Gersby Regresar Momentáneamente A Nueva Nueva York Y volver Como loco A esa Tierra Para acabar La primera expedición Al 100% Esta vez Si llevo a Yanukazombi Y los dos científicos Creo que he sido Un poquito Valiente Porque hay que ir por Zona de 32 Y las puedo pasar Canutas Al menos Llego Hasta el diálogo Enijo al profesor Y tendrá opciones De esencia 76% Fracaso Pues venga Vamos a las luchas Para llegar A la recta Final En la que Hay que vencer De nuevo A Baltazar Y esta vez Ya es Para completar El 100% De esta primera Expedición Ahí está Este gran lanzamiento Estoy esperando A que llegue El ataque especial De Amy Wong Puedo perder A Yanukazombi Menos mal Que el profesor Tiene casi Toda la vida Pierdo a Yanukazombi Puedo perder Puedo perder A Amy Wong Baltazar De Milagro Las he pasado Canutas La primera Expedición A 100% Para 5 porciones De pizza Y 3 esencias De titanio San Gershom Eso significa Que cuando Llegue a Nueva Nueva York Recoja Los recursos Me puedo ir A la fábrica De atuendos Estoy loquito Ya por ir Bueno Vamos a hacer Una luchita Antes Con Bender Para celebrarlo Ante Uno de los Mork Tomaré Que Hala Dame Los recursos Mira aquí hay otro Ya aprovecho Y de nuevo Con Bender Más bien Es el homenaje Al atuendo Que va a recibir De guerrero De época Medieval Me faltaría Luchar con uno Ya te he visto Ya te he visto No te escapes No te metas Entre los personajes Que tienen misión Que de momento No las voy a hacer A lo mejor Mañana Pero hoy no Muy bien Ya están Completadas Esas misiones Se recargarán En 3 minutos Estos personajes Y Mira 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 Que puedo Fabricar A Titanius Angel Smith Con 10 esencias Ya tengo A este personaje Here's 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 Buah Vaya Inglés Masoso Que tienes Pues como el tuyo No te das cuenta Que eres tu el que Me estás poniendo La voz Pues también tiene razón Vamos a la tripulación Recogeré Este personaje Que yo creo que es Capitán Bueno he hecho un vistazo Por aquí Porque no estoy muy seguro Ahí está Es capitán Como lo estás viendo Hombre Mira 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 A este Fiera Titanio Angel Smith Al que subo al nivel 10 con los Terachip Profesionales 3936 Villetacos Ojito A esa Ala blanca Porque es Angel Tiene 817 De vida 128 De ataque 27 Defensa 12 Rapidez Desbloquea Las acciones Hobbit A Hobbit Sin karaoke Y es Lana Honofile Y ya sabes Que estas alas blancas Pueden A las alas Malas Y por lo tanto Angel Smith Que viene con misiones Pero ya sabes Que después de conseguir Personaje Las dejaremos Más adelante Espero que te haya gustado El vídeo Que no te pierdas La serie Porque sigo jugando Investigando Futura mamundos Del mañana Hasta luego Que suena �� O El Enfermed Infermed Bien Absoluto J